Hola amigos, sean bienvenidos al canal del Hood. En este video vamos a estar hallando respuestas a algunas preguntas, al menos las más frecuentes en los videos de los Thundercats. Para hacerlo, voy a tener en cuenta la serie original y los cómics que salieron de la mano de Winston, ya que funcionaban como la continuación de la serie y se revelan muchos detalles bastante interesantes. La serie del 2011 no, ya que es un reboot, y si bien me gustó bastante, me voy a centrar en la serie original. También no se olviden de pasar por el canal si les interesa a los felinos cósmicos, que hay bastante videos de ellos. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La primera pregunta, y una de las más frecuentes, es ¿qué tipo de felino es cada Thundercat? Esto es bastante sencillo de responder, ya que cada personaje posee un nombre que representa mediante un juego de palabras a diversos felinos. Por ejemplo, Leonó es un león, Chitara un chita, Tigro un tigre, Pantru una pantera, Lynx un lince y Yaga un jaguar. En el caso de los villanos, sucede lo mismo. Mandril un mandril, Reptilio un reptil, Chacal un chacal y Buitro un buitre. Moon Ra vendría a ser un juego de palabras entre Momified, momificado, y Ra la divinidad egipcia. Dando como un resultado al poderoso hechicero decrépito que tiene la posibilidad de cambiar de forma de la misma manera que se menciona en el mito de Ra. También los antiguos espíritus del mal representan a dioses egipcios. Si bien no se les da un nombre específico a cada uno, por sus aspectos y el contexto, podemos decir que se refieren a Sobek, Anuket, Yesmu y Anubis. Chitara. Tigro. Antro. La siguiente pregunta que me hicieron en alguno de los videos es ¿Cuál es la espada más poderosa, Excalibur o la espada del augurio? Esto se responde en el episodio donde Moon Ra toma la forma del rey Arturo y engaña a la dama del lago para que le entregase la espada de Excalibur. Más tarde en el enfrentamiento con Leonor, la pelea parece bastante pareja, pero se define cuando las mismas espadas se enfrentan, sin ser manipuladas por ningún guerrero. Por lo tanto, vemos a las dos espadas desplegar sus máximas capacidades para derrotarla una a la otra. Una pelea de acero contra acero y también magia. Recordemos también que la espada del augurio por sí sola no tiene poder, sino que la espada era un medio que canalizaba el poder del ojo desde donde era. Entonces, contaba con una debilidad que Excalibur aprovechó y clavó su punta en él, derrotándola. En cambio, la espada de Excalibur, al menos en el episodio, no demostró en ningún momento algún punto vulnerable. Entonces, podemos llegar a la triste conclusión para los amantes de los felinos, que la espada de Excalibur era más poderosa que la espada del augurio. La siguiente pregunta tiene que ver con los tondelianos y los sobrevivientes a la explosión de Tondera. ¿Sí sobrevivieron más tondelianos a esa catástrofe? Y la respuesta es sí. En la serie animada conocimos al grupo original de la serie, pero más adelante descubrimos que otros tondelianos también habían sobrevivido gracias a la ayuda de los Verbils. Estos eran Lingso, Bengali y Pumara. Pero más tarde en los cómics se nos revela cómo fueron los últimos momentos de los tondelianos. Y allí se habla de que cierto grupo de felinos pudieron abordar algunas naves y escapar. Principalmente aquellos que pertenecían a la clase más rica del planeta. Según se informó en el cómic llamado Orígenes, los felinos se dispersaron por todo el cosmos. Pero nunca más se volvió a ver a ninguno de ellos, al menos en la serie animada. ¿Qué fue eso? Eso era Tondera, Leonor. El planeta al que llamábamos hogar. Ahora en el cómic llamado Recuperando a Tondera, descubrimos que luego de la prueba final de Leonor, cuando este felino derrotó a Munra y a Piron, recuperó la llave de Tondera y se la presentó al guardián de la vigésima cuarta hora. Entonces el guardián cobró vida y regresó a Nueva Tondera a su magnificencia original. Por lo tanto, ya no era Nueva Tondera, esta era Tondera. Entonces los Thundercats se proponen avisarle a todos sus hermanos que se hallaban esparcidos por toda la galaxia. Para hacerlo, Pantro creó un faro y Tigro diseñó una torre de señales. Luego, en los cómics de Thundercats del regreso, conocemos al fin a todos los tondereanos que habían regresado al planeta. Mejor dicho, a una parte de ellos. La mayoría había sido eliminado cuando Munra logró adueñarse del planeta. Cuando Leonor decidió entrar al libro del augurio para entrenar, Pantro quedó como líder a cargo. Logró reconstruir Tondera, sus ciudades, el cubil felino y así la civilización había renacido. También habían comenzado una operación minera innovadora, para asegurarse que tuvieran el Tondrillion suficiente para brindarle energía a todo su reino, para todas las generaciones. Pero aquel renacimiento tondereano se vio opacado por el ataque sorpresa de Munra y miles de mutantes plundarianos que se adueñaron rápidamente de todo el planeta. Una noche antes de aquel golpe, cientos de miles de tondrianos habían regresado al planeta, pero al amanecer todos habían caído. Algunos habían sido capturados, otros asesinados, otros desaparecidos como Snarf, y los sobrevivientes habían sido esclavizados y condenados a trabajar en las minas. Uno de ellos fue Pantro. Más tarde, Leonor llega a las minas y logra liberar a los esclavos, y conocemos el rostro de varios felinos que se encontraban trabajando allí, y que juraron pelear codo a codo con el señor de los Thundercats. Y por último, en Perros de Guerra conocemos a Bob Cat, quien era el primer oficial de la guardia tonderiana y aparentemente tenía un romance con Felina. Este guerrero tuvo una gran participación en la liberación de Tondera, combatiendo a los perros de guerra junto a Leonor y el resto de los Thundercats. Por cierto, si recién descubren este contenido, les cuento que la mayoría de las historias de los cómics las pueden encontrar en el canal. Aquellas buenas historias como Perros de Guerra o la revancha de Brazo de Hierro. La siguiente pregunta tiene que ver con los nuevos Thundercats. ¿Qué pasó con Bengali, Linxo y Pumara luego de la serie? En el caso de Linxo pudimos conocer que llegó al final de todo con vida, y aún formando parte de los Thundercats. Si bien no lo hacía como un guerrero debido a su avanzada edad, sí cooperaba instruyendo a los felinos, o sanando a los enfermos y curando a los heridos en batallas. Cuando digo final de todo, tomo como referencia el cómic de Perros de Guerra. Cuando volvió a Thundera y la civilización había estado en su reconstrucción, vimos combatir a Linxo por última vez, contra uno de los espíritus que el amo de las sombras había utilizado para eliminar a los Thundercats. También, gracias a este sabio anciano y sus agudos sentidos, pudo descubrir dónde se ocultaba el amo de las sombras, encontrar la criatura en la que éste residía y vencerlo. Luego, en la última aparición de los Lunatacks, sabemos que Linxo entrenó a Chitara para que pudiera usar su sexto sentido a la perfección, y de esta forma pudo ver dentro de la nave donde viajaban los villanos y darse cuenta que Mandora estaba dentro secuestrada. Más tarde, en el golpe que dio Munra en la ausencia de Leonor y se convirtió en el gobernante de Thundera, podemos pensar que Linxo o se vio obligado a trabajar en las minas o simplemente desapareció, se pudo escapar. Si bien no vemos al anciano felino trabajar directamente en las minas, ni tampoco lo vemos huir, asumo que a algunas de estas dos situaciones le tocó transitar, de acuerdo a lo que Snarf le contó a Leonor. Él le dijo que algunos fueron asesinados, otros desaparecieron y los sobrevivientes fueron apresados y condenados a trabajar en las minas. En cuanto a Pumara, ella volvió a Thundera y combatió junto a los Thundercats a distintas amenazas nuevas, o ya conocidas como los Mutantes, Munra, los Lunatacks o Tashi. Luego, con ella pasó algo similar, al menos en el momento de que Munra se hizo del control de Thundera, o escapó o fue esclavizada. También pudo sufrir el mismo destino que Chitara, aquel bastante turbio donde Mandrilo hacía de las suyas con ella. Aunque nada de eso se vio con respecto a Pumara, puede ser una posibilidad. Después, en Perros de Guerra, descubrimos que Pumara se convirtió en gobernadora de Thundera, y comandó la resistencia de un importante sector cuando los Perros de Guerra se habían invadido. Tiempo después, fue apresada, pero finalmente los Thundercats pudieron vencer, y ella llegó al final sana y salva. Ahora, el que no tuvo un destino para nada agradable fue Bengali. Luego del regreso a Thundera, participó en la reconstrucción del reino y defendió junto a sus amigos al planeta. Participó en las guerras contra el regreso del amo de las sombras, los Lunatacks y Tashi o brazo de hierro. Pero cuando Munra se hizo del control de Tondera, este felino sirvió como uno de los ejemplos de lo que no se debía hacer. Cuando Munra atacó el cubil felino, lo destrozó por completo y asesinó a Bengali. Luego utilizó su cuerpo para colgarlo en una de las paredes de lo que quedaba del cubil, como un recordatorio del destino de los Thundercats y a la vez como una advertencia para todos aquellos que se atreviesen a desafiarlo. Tiempo más tarde, cuando Leonor regresa de su entrenamiento, se dirige al cubil y se encuentra con el cuerpo colgado de su amigo. Por otro lado, sé que en la pregunta no está Snarf, pero lo que pasó con él fue bastante interesante. Como vimos en muchos episodios de la serie, gracias a él fue que las cosas salieron dentro de todo bien, y Leonor pudo regresar y recuperar Tondera. Snarf había logrado escapar con el libro del augurio y por 5 años pasó escabulléndose con él. Aquel libro había sido su único amigo con el que había hablado todos aquellos años, y lo había animado a buscar la llave para traer de vuelta a Leonor. Por lo tanto, sin Snarf, la historia de los Thundercats sería otra. No mencionan al viejo Snarf, adelante. Todo el reconocimiento para ustedes y nada para el viejo Snarf. No me importa, Snarf. No eres importante. Y de esta manera, amigos, llegamos al final del video, al menos de la primera parte. Ahora me gustaría que me dejaran sus preguntas para el siguiente video. Si bien no me considero alguien experto en esta franquicia, sí me apasiona mucho y me encanta hacer este tipo de videos e investigar. Así que ahora espero con ansia sus preguntas, y si les gustó el video no se olviden de dejar su like y activar la campanita para que YouTube los notifique de cada video nuevo que subo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en un próximo video. Chau. Ya se presentará otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!